¡Aplausos! 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 Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Con la inmediata, colega Con la inmediata, con la engancha Con la engancha Con la engancha Con los caminos Con la inmediata, con la engancha Que se volvieron Gira, gira Con el silencio para llegar a su muestra Gira, gira Con un cariño que descansa De quien se quiere llevar Gira, gira Con la inmediata, canta corriente Que no era Gira, gira Esa vista que el tiempo no para Gira, gira 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 En un inmenso con su valencia Y tu vida es mal Con tu miedo es una esperanza ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Vamos ya! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, 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 gira! Gracias.